En la reciente edición de Magali TV La Firme se conocieron los siguientes videos que compartía en su cuenta de TikTok la ahora expareja de Cuto Guadalupe, Charlene Castro, quien se mandaba con particulares bailes e insólitas frases relacionadas a la soltería, la infidelidad y las decepciones amorosas. Esta vez el programa de ATV difundió aquel material. Como se recuerda, Charlene Castro, madre del hijo de Cuto Guadalupe, no pudo evitar estar en medio del ojo público tras su ampay con Luis Ticona, hombre con el que apareció entrando y saliendo de un hotel en Barranco. Ante la polémica, el ex futbolista no pudo evitar reaccionar y mandarse con todo contra la hurraca. Por ello, este 17 de mayo la propia Magali Medina se animó a compartir los curiosos videos que subió Charlene Castro en su cuenta oficial de TikTok, donde la hace linda con sus amigas y con sus bailes, además de mensajes subliminales. No estoy enamorada, de repente me hago la sonámbula. Se escuchaba en uno de los audios que parodió la madre de familia, quien hasta el momento solo se pronunció por TikToks. Me salieron como cinco amores, expresaba Charlene en otro video. ¡Azu, qué fuerte! Ella orgullosísima subía esos TikToks. Y no solo eso, ojalá el cuto haya comido para que no le choque tantos estos mensajes, expresó la voz en off del programa de espectáculos, quien calificó de indirectas bien directas los mensajes de la ahora ex compañera de 10 años del ex jugador de universitario de deportes.